Amigos, ando paseando la manada y pensando en el terreno, acabamos de venirnos de allá pero es que veo estos arbolitos y son igual que los del terreno y estos también son igual que los del terreno y me pregunto cuándo van a estar de ese tamaño, o sea de ese tamaño y pues tardará años pero creo que el proyecto que vamos haciendo pues se va a ir cumpliendo poco a poco ahí en el terreno o sea haber cambiado arbolitos que están como este, chaparritos para que en un futuro sean gigantescos y me traslado hacia allá y recuerdo que ayer Benji estaba lleno de cadillos, tuve que quitarle tres ayer que lo subí al carro siempre lo reviso a él porque a él es el que más se le pegan y traía tres pobrecitos en las patitas, tuve que quitárselos y lo lloró verdad porque se le pegan en estos pelitos y por más que se los corto a él le vuelven a crecer ¿se acuerdan que le corté el pelo hace poco? miren ya otra vez está largo y bueno me trasladé hacia allá y pensé tengo ganas de ir al terreno amigos acabamos de volver sábado y domingo, nos fuimos todo el día y es que la verdad es que es muy muy agradable ir al terreno, de verdad que si es, te desconectas completamente pero y luego pensé, pero tengo que trabajar y luego pensé, ay que flojera trabajar y mejor me quiero ir para allá pero tenemos que trabajar, es una desgracia eso de trabajar vente, estaría padre vivir como en la antigüedad que, Mati ven, véngase por este lado ven Charlie, vivir en la antigüedad que eran trueques, o sea yo tengo, yo tengo fresas si tú tienes maíz, te cambio y cosas así y bueno como quiera el campo trabajar y tener animalitos y todo eso pues es mucho trabajo verdad, no como quiera se tendría que trabajar verdad aunque si viviera como antes porque para sembrar y todo eso pues si es un buen trabajo las plantitas son bastante trabajo, pero bueno como quisiera vivir allá todo el día el problema es que si viviéramos allá ya no me hubiera querido regresar en ningún momento para acá Tili, no comas de ahí Tili, es que son brotes frescos, saben muy rico amigos visiten TikTok, fíjense subí unos TikToks de los perritos, bien padres si tienen TikTok, bájenla, bájenla aplicación, si no la tienen bájenla y si sí la tienen síganla ven sus amigos, está bien padre y la verdad subo puras cosas bonitas de los perritos puros juegos, puras aventuras, casi siempre en el terreno, son puros videos felices ay tiene una pulga, nana tiene, bella vámonos, vente bellota, ahí está escondidilla, y bueno amigos nomás les quería contar ustedes que harían se irían al terreno a vivir para allá o se quedarían acá mucha gente me ha dicho ya construye una casa, ya construye una casa pero no hombre cuesta un chorro de dinero, cotizamos una casa pequeña y no, le dijimos al arquitecto, sí ok gracias, mucho gusto, gracias por tu tiempo y ahí nos vemos en un año, dos años cuando nos recuperemos de lo que construimos todavía lo estamos pagando, como lo sacamos a crédito, pedimos un crédito al banco y lo construimos para poder pagarle al bañil, al arquitecto y a 24 meses lo sacamos, así que todavía apenas le digo ya vamos a acabar, le digo ya vamos a acabar de pagar ¿verdad? y me dice sí ya llevamos como 6 meses y le digo bueno ya merito, así son las cosas amigos pero es la única forma de avanzar a veces pidiendo créditos para poder pues crecer porque para juntar el dinero está bien difícil la verdad que está muy muy difícil, la verdad que sí pero bueno comenta tú que harías, te irías a vivir para allá pedirías otro crédito al banco para construir una casa y ya irte a vivir allá y luego vivir estresado unos cuantos años para pagar o te esperarías a que se dieran las cosas y juntar el dinero para es que parece imposible pero todo se puede queriendo todo se puede, el chiste es ponerse un objetivo y se logra que no pagan y se logra a mi hora a mi hora a mi hora Gracias.